Música Un pesebre viviente, es una de las tantas actividades que tiene el zoológico La Aurora y hoy estamos especialmente aquí para ver el trabajo que hay detrás de esta posta navideña. Acompáñenme. La representación de una historia religiosa que muchos conocemos de memoria y que logra emocionarnos como la primera vez que nos la contaron. Por lo general suele ser representada por los niños, lo que la hace mucho más especial. Pero aquí, junto a ovejitas, conejos y una gallina se inmortaliza un momento mágico. Música Nosotros les damos unos animalitos para que ustedes puedan interactuar con ellos. Tenemos ovejitas, conejitos, gallinas y pueden salir en una foto navideña con su familia o sus amigos, ya sea vestidos de pastorcitos o bien como ustedes ya vienen vestidos. Música Una escena que roba la mirada de los visitantes del zoológico y que está disponible hasta el 23 de diciembre, de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Música Es una experiencia muy bonita y distinta a todo lo que siempre hacen a fin de año, ¿verdad? Y quisiéramos celebrar con ustedes este fin de año, en estas fiestas, con una experiencia que ustedes nunca van a olvidar, ya sea con sus amigos o con su familia. Música 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 Música